Este es el pequeño cementerio aquí en la iglesia de San Cernín. Observen ahí con todas las montañas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Andorra, este pequeño país montañoso. Vamos a ver todas las peripecias que hemos pasado para poder entrar y sobre todo porque nos hemos despedido de España y ahora vamos a recorrer Andorra. Hoy vamos a visitar muchas iglesias y vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo se llama esta iglesia? San Cernís. San Cernís, una iglesia del siglo XI. Hoy me acompaña mi esposita Endelin. ¿Cómo te sientes? Un poco de calor. Sí, hace un poco de calor, es verdad. Bienvenidos el día de hoy a San Cernís. Y antes de continuar nuestro paso a Andorra, quisimos parar cerca de la frontera de España y Andorra. Estamos en un lugar que se llama Leseu de Urguel y hemos decidido tomar nuestro segundo desayuno porque tenemos... ¡Hombre! ¡Hombre! Así que vamos a buscar. Hemos dejado a Megan por un ladito y vamos a buscar unas tapitas con un cafecito porque la verdad son casi las 10 de la mañana. Y para que tengan idea que nos dirigimos a uno de los países montañosos, observen lo que nos falta recorrer. Y en realidad quisimos parar aquí en Leseu de Urguel porque recordemos que Andorra va a estar regentado, cuidado, por dos lugares. ¿Quiénes son? Bueno, los dos jefes de estado de Andorra serían primero el obispo de Urguel en donde estamos ahora y el presidente francés. Son aquellos que se ocupan del todo el bienestar de Andorra. Y estamos buscando el café del... ¿Cómo es? ¿El bar de La Plana? Bar del Plana. La verdad que está algo escondido. Pues parece que este es, por fin. Y para comenzar nuestra aventura, esposita, ¿qué pasó en el bar? No hay tapas. No hay tapas, ¿no? Nos han enviado a la calle Mayor, así que vamos a buscar. Vamos a caminar. Bueno, el hambre va creciendo. Mejor, ¿no? Y seguimos en búsqueda de nuestro bar de tapas. Al final creo que no vamos a encontrar, esposita. Parece. Queríamos despedirnos de España, comiendo unas tapitas, pero al final comeremos lo primero que haya, creo. Y finalmente llamamos por teléfono y encontramos este que se llama El Oriente. Pues ojalá que haya. Nos han dicho que sí. Y por fin la encontramos, esposita, por fin. Ya nos dieron la carta, sí. Segundo desayuno a la vista. Ahora sí, esposita, segundo desayuno. Y faltan las patas de cangrejo, pero bueno, vamos por ahora. ¡A comer! Y llegaron las gambas. Ve que se ven muy bien también. Y estamos a punto de cruzar la frontera entre España y Andorra. Ahí vemos la aduana. Así que vamos a esperar. El GPS nos indica rojo nada más, así que tener paciencia. Como estamos en el lado español, ahí vemos la bandera española de la Unión Europea. Y también la bandera de Cataluña. Y ya estamos atravesando la frontera. Ahí está Andorra. Acabamos de salir de España. Nos metemos ahora a Andorra. Pero al parecer hay mucho control. Y apenas ingresamos a Andorra, lo primero que hicimos fue cargar la gasolina. Porque es la gasolina más barata. Así que hemos llenado el coche antes de seguir. Y vamos a empezar nuestro recorrido de las antiguas iglesias de Andorra. Y les comentamos que, la verdad, para poder conducir aquí se sufre mucho. Porque todo el país es montañoso. Múltiples curvas. Mi pobre Megan sufriendo. Pero así empieza este país montañoso llamado Andorra. Esposita, ¿preparada para la caminata? ¡Preparada! Bueno, vamos a caminar muchísimo aquí en Andorra. Todo es su vida. ¿Estás segura? Sí. Bueno, vamos. Llevamos caminando a 200 metros. Y ya estamos cansados, ¿verdad? Sí. Pues sí, ¿no? Bueno, así es la aventura. Andorra, la verdad que ahora estamos en buen clima. Pero nos imaginamos que en invierno todo esto debe estar nevado. Y es que Andorra se destaca sobre todo por sus grandes pistas de esquí. Y por la extensión que tiene. Y vamos a comenzar nuestra visita de las iglesias antiguas de Andorra con la iglesia de San Cernín. Ahí la tenemos en la parte alta de una montaña. Vaya que nos ha costado trabajo. Un consejo. No hay aparcamiento. Así que van a tener que prever. Nosotros a 500 metros hemos dejado el coche. Porque si no, iba a estar un poco complicado para poder dejarlo. Lo que enamora aquí sobre todo son las vistas. Vamos a observar unas vistas pues maravillosas. Y después vamos a ir a la iglesia y también a ver su cementerio. Porque tiene un cementerio pequeñito, pero tiene un cementerio delante de la iglesia. Miren estas casas. Vaya que me encantaría pasar un día por lo menos aquí. Esposita, ¿teníamos a vivir? No creo. La pobre sufriría pues subiendo y bajando. Pero miren esta vista, ¿no? País de la montaña. Pues Andorra. Aquí estamos observándolo. Todos hemos estado allá abajo. Mi pobre Megan ha sufrido para subir. Pero ya está pues descansando mientras nosotros paseamos. Y vamos a ascender a la iglesia de San Cernín. Pues la verdad que son pocos los que se animan a hacer este tour de las iglesias. Porque primero hay que tener un coche privado, ¿no? Para poder parar donde uno quiera. Por eso que yo les aconsejo cuando hagan un tour por Europa. Consíganse un coche, un coche de alquiler. Porque eso les va a ayudar muchísimo. Ya que Europa tiene lugares para descubrir que muchas veces no son fáciles de acceso con el transporte público. Aquí está el pequeño cementerio del que les hablaba. Este es el pequeño cementerio aquí en la iglesia de San Cernín. Observen ahí con todas las montañas. Y bueno, seguimos maravillándonos con esto. Esto, pues esta imagen es grandiosa. Como podéis ver, San Cernín es una iglesia románica muy pequeñita, muy rústica, muy sencilla. Construida al año 1055. Normalmente, si os pucáis a otras iglesias, es muy difícil que no os dirán el año exacto de construcción. Aquí en cambio lo sabemos y en el interior os explicaré el porqué. Entonces, bueno, comentaros también los materiales de construcción. Son los típicos de la época. La roca, la madera, el hieso y poca cosa más. Y aparte de destacar también que todas las iglesias, esto os lo dirán en cada visita que vayáis, están situadas mirando hacia el este. Por dos motivos. El principal es que miran por donde sale el sol. Es decir, el ápside sí se ilumina desde el primer momento del día porque es la parte más importante en el interior donde se hace el oficio religioso. Y aparte porque todos intentan mirar hacia Jerusalén. En este caso en concreto, San Cernín, ¿qué pasa? Bueno, San Cernín está un poco desviada hacia el norte. Pero porque está construida encima de una roca gigante e irregular. Se ve claramente aquí en la zona del ápside y detrás, aquí no lo veréis. Y por lo tanto, pues la gente, pues que la construyeron, se adaptaron al terreno y hicieron lo que pudieron. Claramente lo que es la diferencia entre lo que es la pared de la iglesia en comparación a la del porche. Esto es porque el porche es posterior. Si la iglesia hemos comentado que es del siglo XI, 1055, el porche ya es del siglo XVI. ¿Qué más? Bueno, simplemente destacar que de la iglesia en sí tiene un campanario de espadaña, que es el más pequeñito, sencillo y rápido de realizar, con dos aperturas dentro de las cuales hay dos campanas. Lo chulo, lo curioso aquí en esta iglesia es que debajo de la espadaña del campanario hay una apertura más. Hay una ventanita en forma de cruz. Si después dais la vuelta, desde más lejos se aprecia mejor. Desde aquí solo se ve un poquito. Esta ventana es típica del románico. Y si nos vamos al Pirineo catalán, pues hay muchas iglesias con esta ventanita. En cambio, aquí en Andorra, San Cernín es la única iglesia que la tiene. Sería una peculiaridad de aquí. Y bueno, aparte, aquí delante tenemos el cementerio original de San Cernín de Nagol. Nagol es el núcleo urbano que hay aquí debajo. Ahora hay muchas casas, muchos pisos nuevos y de todo, pero anteriormente eran 4, 5, 6, 7 casas de payés de toda la vida y ya está. Aquí siempre se han enterrado las familias, ya no cabe nadie más. Y por lo tanto, realizaron esta parte de aquí debajo. Lo arreglaron, es nueva. Bueno, ya tiene años, pero ya veis que es nueva. Y aquí debajo de este cuadrado es la fripta, es donde se realizan actualmente los funerales. También deciros que muchas de las iglesias de Andorra, desde el punto donde están situadas, ven al menos a otra iglesia. Desde aquí vemos a una. Si nos colocamos aquí y sacamos la cabeza y miramos allí a la derecha, detrás del árbol, hay, bueno, se ve un tejadito, hay otro edificio pequeño. Es San Martí de Nagol, es la hermana de esta. Es del 1048 y, bueno, destacar que un pueblo tan pequeñito como es y era Nagol, tiene y tiene dos iglesias. Aparte, si fuéramos subiendo, iríamos viendo más. Aparte de las que no vemos, sabemos que aquí debajo de San Juan, San Julián hay la parroquial, allí delante habría Canólic. Las podríamos ir conectando todas y sería una línea defensiva, estratégica, pero sobre todo comunicativa. Aquí en el interior lo que llama más la atención son las pinturas de la ápsida y del arco. Son muy importantes para Andorra por diversos motivos. El principal es que son las más antiguas del país, las pinturas románticas más antiguas, y aparte se conservan en su lugar original, por lo tanto son las originales. Aquí nadie las ha arrancado, ni han viajado por el mundo, ni han estado expuestas en otros museos, como ha pasado con otras de aquí en Andorra, por ejemplo las de Santa Coloma, que si os interesa el románico siempre lo recomiendo mucho ir a visitar el Spa y Colombo. De aquí, esas son las originales, ya lo he dicho. ¿Por qué se han conservado aquí? Pues porque cuando se pasaron de moda, digamos, las taparon con una capa de cal y quedaron guardadas, escondiditas, hasta hace relativamente poco. No fue hasta 1976 que las volvieron a encontrar. A partir de aquel momento, las escaparon, las restauraron y las volvemos a tener a la vista. En principio, los historiadores han señalado que aquí trabajaron dos manos, es decir, dos personas. Una primera persona pintó lo que es la parte superior del arco y otra la parte inferior. Además, también señalaron que quien pintó la superior seguramente era alguien que sabía más, alguien que controlaba lo que estaba haciendo, o igual maestro, aunque tampoco hay constancia de que aquí arriba hubiese taller. Y en la parte inferior, seguramente la realizó un aprendiz o alguien que no sabía tanto. Y ahora vamos a ver por qué. En la misma línea, tenemos dos personajes más, estos, de aquí a la izquierda, arriba, que también tienen las manos muy alargadas, muy grandes, que en principio están ayudando a las nubes de ahí. ¿Quiénes son? Pues bueno, aquí ya empieza el juego, digamos. No lo sabemos, ¿vale? Ha habido interpretaciones que han dicho que podrían ser Caín y Abel o personajes, algunos personajes bíblicos, pero ya veis que es muy difícil de identificar. En cambio, aquí en nuestra derecha, la parte superior, también tenemos este personaje, este cabezón de aquí arriba, que realmente sí que sabemos quién es y es el único que realmente sabemos quién es con seguridad, es San Miguel, porque San Miguel siempre se representa de la misma forma, matando a la serpiente. Y en este caso lo vemos vestido de guerrero, con una lanza y matando a la serpiente. La serpiente es, bueno, la tenemos aquí colocadita en la forma del arco, a la venta es el símbolo del mal y en contra de la posición tendríamos aquí en la vela que se veía el símbolo del pie. La parte inferior tiene más cositas, más curiosidades. Tenemos este personaje de aquí, el de aquí y el de aquí. Estos tres siempre los comento juntos, porque son parecidos al principio y porque debajo de los pies de este hay unos cuadrados. Bueno, si interpretamos que estos cuadrados son paquetes y al ser tres, se ha dicho que podrían ser los reyes de oriente. Bueno, es una interpretación que ya os recomiendo de hoy, es la válida, bueno, un poco es la válida, pero es la que se ha dicho siempre, pero realmente seguramente ya digo que no es la correcta. Seguramente son otros santos, otros personajes que por separado no logramos identificar. Lo interesante de este es que tiene cuatro brazos, uno, dos, tres y un cuarto que sube aquí arriba, el contorno. Y este de aquí tiene tres pies, estos dos, y otro que mira debajo a la izquierda. Bueno, esto se llama penedimentos, es una palabra que cogemos del italiano, sería como arrepentimiento, es decir, modificaciones, cambios, errores, que hizo igual el aprendiz en este caso, y que al pasar tanto tiempo quedan a la vista pues estas probaturas de exposiciones, estos errores, o sea, han desgastado los pigmentos y los podemos ver. Obviamente cuando estaban acabadas en su momento pues no tenían ni cuatro brazos ni tres pies. Después tenemos este personaje de aquí, que ya sí que es el más especial a nivel de román y pantorrano, porque como podéis ver, es un ángel, no sabemos por qué tiene un ala, pero aquí hay un error, digamos, un error gordo, y es la barba. En ningún lugar donde vayáis, en principio, si todo va bien, encontraréis ángeles representados con barba, son seres asexuados, no son ni hombres ni mujeres, y por lo tanto no se representan ni como hombres ni como mujeres. Aquí al tener barba, pues entendíamos que es un hombre, y esto nos indicaría igual que la persona de la espinitobia fuese un maestro, ya fuera un aprendido, que fuese pues aún no estaban demasiado familiarizados con las normas de representación adecuadas del momento, con la información cristiana, etc. Y aquí tenemos el ángel barco, ¿no? Y para acabar lo que son las pinturas de barco, tenemos este personaje de aquí, que no se conserva demasiado bien, cuando no le vemos el rostro, pero se ha dicho siempre, bueno, este discurso que doy, siempre se ha dicho que es Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque la cabeza tiene el nimbus cruz, el nimbus, el nimbus y el nimbus, y la por aquí, tiene un palo por aquí y otro a la izquierda. Y Jesucristo en principio sería lo único que se puede representar así, con la cruz. La cuestión es que hace tan apartado aquí, tan pequeño, si es el protagonista, no es todo esto, en composiciones románicas más conocidas, pues toma posiciones más centrales, más grandes, en forma de pantocrátor, en forma de maiestas, bueno, pues no os puedo responder qué hace aquí si es que es él, seguramente no es él. Pero bueno, por todas estas cositas que se han dicho, ha habido historiadores que han dicho que estas pinturas podrían ser más prerománicas que románicas, diciendo que aún no siguen la línea más habitual del románico. Aún así, ha habido otros que han dicho lo contrario, que son románicas, e incluso las han situado en el siglo XII. Es decir, que aquí no va a haber nada seguro, pues cada uno dice bastante la suya, como pasan tantos campos de las ciencias sociales. Y para acabar con las pinturas, tenemos este personaje de aquí, que, bueno, también es bastante enigmático, no sabemos ni quién es, ni quién lo representó, solo os puedo decir bastante lo que vemos a simple vista. Es muy bizantino, muy oriental, va vestido a la bizantina, tiene unos ropajes ostentosos, en una mano sostiene una cruz, y en la otra un pergamón. Pero más allá de esto, no os puedo decir quién es. Es una descripción del siglo XIV, escrita en latín, y la tipografía, es decir, la forma de esas de las letras, es la caroligia. Y aquí sí que sabemos lo que pone. Dice lo siguiente, año del señor, 1339, el vicario de San Serri, por la fiesta de San Pedro, toma la deuda de cinco solinos barceloninos, que era el tipo de manera de la época, dejando el registro aquí, es decir, dejando el registro en la pared. Pues con el paso del diseño de retablo, hace el día de 1339, en vez de coger el vicario, y un papel, una libreta, un libro donde contar las cuestiones económicas, pues lo ando todo en la pared. Y aquí se ha quedado. Y así pagaron la deuda, o si no, ya no lo sé. Pero aquí está. Aquí en Andorra no han habido guerras, no han habido saqueos contra las iglesias. Y aparte el clima es el idóneo para la conservación del patrimonio, porque aunque nieva, aunque llueva, pues el clima es seco, y por tanto, no hay unidad. Y ya para acabar, es un momento de retablo. Como os he dicho, es el siglo XVI, madera policlomada, en el centro, ahora aquí tenemos a San Serri, nuestro protagonista, vestido de obispo, porque fue el primer obispo de Toulouse, de Francia. En la parte superior tenemos la escena de la crucifixión, izquierda y derecha, sobre luna, día y noche, día y más, principio y final, o el eclipse que hubo en la crucifixión de Jesucristo. Esto es lo que podrían ir representando. Entonces, a nuestra izquierda tenemos la I, la S, la J, y el centro de la cruz con los clavos, esto son las letras de Jesucristo, y a nuestra derecha, la M redonda y grande, y la A que es la que es la que está encima, son las letras de María, P, la B, alfa y omega, Y en la parte inferior tenemos las mismas letras Más pequeñitas y arregladas Es muy sencillito, muy rústico Pero lo especial es que es un original Y aquí se conserva y en principio aquí se queda Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? A San Cerniz ¿Y qué te pareció? Es muy interesante lo que explicó la chica Sí, la verdad que nos ha ayudado muchísimo Y hemos aprendido mucho del arte románico Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like Suscríbanse dándole un tick a la campanita Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo Adiós Adiós